Pero yo estado crítico, alma de lunático Juegas a querer, nena, yo soy tu fanático Un corazón de hielo contra el alma del romántico Tu amor era mi hogar con fantasmas en el ático Escribo mil canciones pero falta el toque mágico Me hacía más feliz escucharlas con tu cántico Te di el corazón como poeta maniático Y tú lo utilizaste como juguete de plástico Jeras por el pánico, tristeza con mi piel Naciste para mí pero te ves mejor con él Espero que sus manos ocupan con mi papel Que cada noche sea como la luna de miel Me acostumbro sonreír y orar cuando no ven Romantizo el dolor porque así me siento bien Me duermo en la estación y se escapa otro tren Paso navidades extrañando a mi Belén Ojos que no ven, las espinas en las rosas Igual me marchité en tus manos venenosas Quiero tus caricias aunque sé que me destrozan Contarle a nuestros hijos como te hice mi esposa O pudo ser, ahora todo es diferente No fui lo que buscabas o no fui lo suficiente Tú dabas un porciento, yo daba un por siempre ¿Cómo puedo amarte si no logro entenderte? Vivo pensando que puedo mejorar Sacarte y olvidar, pensarte sin llorar Tras mitos invitales en estado vegetal Por enseñarte a vivir me quedé sin respirar Hacía falta luz, yo te enseñé a iluminar Por dejarme perder, ya no sé qué es ganar Hice tu pie en mi casa, ya no tengo un hogar Te regale la sonrisa y otro la mira brillar Triste, ahora me duele esperar Listo para seguir y no termino de sanar Por esconderme en ti ya no me puedo encontrar La meta es la misma y sin ti voy a llegar nena Y sin ti voy a llegar nena Y sin ti voy a llegar nena Y sin ti voy a llegar nena